Y cuál va a ser el motivo del video de hoy Vamos a ir a conocer, o a intentar conocer mejor dicho A Manuel Rivera 11 Ya muchos lo han de conocer porque obviamente es un youtuber Bastante conocido de autos Y luego el color está mamalón Aquí vemos el Corvette que me hizo perder 100 pesitos, está muy chingón El color Veamos quién se baja No, es, no es A huevos si es ¿Qué onda? ¿Qué te dije? Amigos, miren esta chulada de GTR Por eso venimos a grabar un poquito Para ver buenas naves Ya saben que el canal es principalmente de motos Pero también me laten las naves ¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Yo soy Boru El día de hoy vamos a hacer un video, esperemos que bastante divertido Estoy con Daybang Y vamos a ir, aquí estamos en Renegados Bikers Es una motoboutique Que espero les guste y puedan venir a visitarla Aquí vamos a darlos para atenderlos un buen rato Y todo el informe es de la motoboutique Bueno, estamos en Tlanepantra, viveros del Valle Avenida Eje Satellite número 95 Y vamos a darles una promoción Para todos los que vengan de parte de Boru Y también de mi canal Y por cada 100 pesos de compra Van a tener un boleto para ganarse un escape De tipo fibra de carbón Y a partir de los mil pesos se van a duplicar los boletos Y cuál va a ser el motivo del video de hoy Vamos a ir a conocer o a intentar conocer Mejor dicho A Manuel Rivera 11 Ya muchos lo han de conocer Porque obviamente es un youtuber bastante conocido de autos Y también una de las mejores cosas que vamos a hacer Es que vamos a conocer muchas naves chingonas Esperemos que sí Este va a ser un taller me parece que de Grab Igual va a estar ubicado aquí en Tlanepantla de Basi Pues vamos a divertirnos un rato Y pues aquí reaparece este joven que tiene mucho Que no hace videos Y hoy nos organizamos para hacer este video A ver qué tal nos va Amigos ya vamos llegando Parece que ya llegó Vamos a ver si me equivoco o no Acabamos de apostar Veamos si es o no es Ya como ven ya hay bastante gente que ya Ya llegó Ya están esperando la inauguración Yo digo que si es Ustedes que dicen Eso no es Si según yo es el Corvette de No sé si es el de su chava Vas a beber 100 baros O sea vemos Hay que ver quién se baja Si es Pero hoy si no No pasa nada Bueno los voy a poner en contexto Hicimos una apuesta por un millón De que si ya había llegado a morir Con 100 baros Y ahí va a quedar la prueba Veamos quién es Veamos si ganamos 100 baritos Veamos si es chingón Y te debo 100 baros Ahorita te los doy Acabo de perder 100 pesos Perdí 100 baros Pensamos que era Manuel Rivera Y no Hoy se come Ni modo Manuel todo Porque no eras tú Manuel Vamos a pagarle esos 100 socitos a David 100 baros 100 baros 100 baros Apuesta de caballero No Los últimos 100 Ya acá estamos 100 baros Eso es un caballero No mamada 100 baros más fáciles Del mundo de ese güey Todo por ser Increíblemente delicado Todo por equivocarme amigo ¿Qué pasó? A mí tiene un Corvette Yo pensé que podría haber sido él Ni modo A veces se gana A veces se pierde Mientras sigo con mi agüita Tomen agua Que hace un chingo de calor Miren amigos Aquí una de las naves Chingones Ahí güey Se me fue el agua Por otro lado Tienen buenas naves ¿Qué es este? Había un McLaren ¿Ese es McLaren? Sí es McLaren No sé si sea un cimiento No sé qué La verdad no sé mucho El carro Pero está chingón Pero Y allá vemos Creo que es una bronco ¿No? Parece una bronco Este taller va a ser de grappling Amigos Por si quieren llegar a venir A ponerle un grappling A su moto O a su carro Y yo creo que va a estar chido Hay que ver Si este lo hicieron aquí La verdad es que les quedó padre Lo único que no me gusta Lo único que me hubiera gustado Es que hubieran puesto los postes Sí, ve, ve, ve Del color del grappling Eso Pero bueno Para muchos colores Pero pues cada quien, ¿no? Aquí vemos el Corvette Que me hizo perder 100 pesitos Está muy chingón el color Estoy pensando en ponerle este color A alguna de mis motos Tal vez sí Tal vez le pongamos ese color Ya veremos ¿Sabes qué dicen? Si es Manuel Rivera 11 o no Veamos Uh, la la Miren ese GTR Está chingón Sí, sí Amigos Creo que ahora sí ya llegó Manuel Rivera Si no, pues ya estaría perdiendo Otra vez Apostamos Ahí está el GTR Ahí está el GTR ¿Qué tal? ¿El GTR les late? Está chingón, eh Entonces, ¿qué dicen? ¿Si es Manuel o no es? Qué bueno que no aposté amigos Ya que no es Amigos, miren esta chulada de GTR Por eso venimos a grabar un poquito Para ver buenas naves Ya saben que el canal Es principalmente de motos Pero también me late las naves Y miren, está muy chingón Vemos que trae varios accesorios Y varias cositas diferentes Por ejemplo, aquí trae fibra de carbono Acá también trae fibra de carbono Se ve bastante chingón Esta toma se ve poca madre En la combinación con rojo Ahí está muy bonito el carro Esta, miren esta franja roja También se ve muy chingona Aquí estamos viendo Aquí está el link del dueño O no sé si se llama el taller Ahí está muy chingón Este también es Este alerón es fibra de carbono Está padre la mesita Y ya saben que Manuel Rivera Lo he ocupado varias veces Para comer en Ahora sí que en ese Está muy bonito Es como el segundo que veo GTR Pero la verdad está muy bonita Esta combinación de blanco Con fibra de carbono Aquí tenemos que trae fibra de carbono Y se ve muy chingón Este tipo me robó 100 pesos Y lo ven padre No lo robé, señor Yo dije, seguro Gané, gané Gané honestamente ¿Cuánto por esas chichotas? Y no se crean Si tiene aplanado Si perdía Si pagárselo Porque no Cuando no pago No, pero cuando no quiero pagar Al final digo No, 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 no Que niña Por eso Esta vez estaba muy seguro Estaba muy seguro De que iba a ganar Ya vieron amigos Si están llevando Buenos aviones Ya será el tercer avión Chingón Cuarto Ahí está Bastante jefe este Pero para grandes chingones La neta Este es el que más me gusta De todos Porque este es todoterreno Lo puedes meter a donde sea Mírenlo Un Razor 1000 Para cuatro personas Para los que nunca Han tenido chance De subirse a uno de estos Creo que si es de una De las cosas Que tienen que vivir En algún momento de su vida En Valle de Bravo Los rentan Obviamente entiendo Que no todos tienen El chance de comprar uno Yo si me he subido Uno de estos Tampoco ahorita No tengo chance De comprar uno Pero la verdad Es que son súper divertidos En Valle de Bravo Los rentan Les recomiendo Que renten Uno Son súper divertidos Si les gusta la aventura Y lo extremo Tienen que manejar O subirse en algún momento De su vida A uno de estos Vamos Si se baja No Esto es A huevos Si es ¿Qué onda? ¿Qué te dije? Mira ya ven Llegará Manuel Rivera A ver Chile le acaban De regalar Un GTR Creo que es como De Lego Lanzado bien padre Amigos Y aquí está El McLaren Estamos esperando Para tomarnos la foto Te fijas Sí Sí Compañeras Que Con esto me grabas Y ahorita ya si quieres Me toman la foto ¿Qué? y ah 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 la foto ya no va a dar nada no, ya con eso no va a ser bueno, después a temblar si, si te vi pero le salió bien chida te tenemos en video no tomaste una pero bueno, esta chida aquí vemos todos los que están formados para saludar a Manuel Rivera 11 nosotros ya pasamos la neta es buena onda te saluda bastante amable aquí vemos toda la gente que está reunida para pasar a tomarse una foto o saludarse con Manuel Rivera 11 y miren si se dejó reunir bastante banda vino al taller de Grab Wheels o que es? Grab Wheels y ahí está hasta el fondo Manuel Rivera 11 que la neta se portó muy chido con nosotros fuimos de los primeros que nos tomamos foto con ella la neta se portó muy chido fuimos de los primeros que nos tomamos una foto con él es muy buena onda de way obviamente hay bastante gente y pues todos están esperando para tomarse la foto con él y aquí andamos espero les esté gustando el video también hay bastantes naves chingonas como por ejemplo este Corvette que está acá atrás acá atrás tenemos un GTR y acá atrás un McLaren la verdad están muy chingonas las naves y pues sobre todo nosotros venimos porque queríamos conocer a Manuel Rivera la neta me laten mucho sus naves y sus videos y desde aquí te mando un saludo miren otra de las naves chingonas amigos son Subaru no son muy comunes todavía aquí pero ahora está muy padre este a mí me gusta mucho la combinación de los rines pero sí me gusta el color azul no mames vean todo el cofre es fibra de carbón no está bien chingón el cofre está bonito nunca he corrido ni he manejado uno de estos pero tienen fama de que son bastantes correlones aquí vemos el interior me gusta cómo está ahora sí que forrado el volante también trae fibra de carbón y rojo obviamente es estándar este es un Subaru está muy chingón su aleronzote como para mesa para ya saben para comer cenar un rato ahí en el Subaru está muy chingón veamos su bici autografiada del hermano huevo ya está aquí autografiada sí buena idea pensó en traerla está chida así que mucho sí cuando pensamos que ya habían terminado las naves exóticas miren este Lamborghini y luego el color está mamalón coca madre eh búfalo búfalo nada chingón chingón no mames no mames no pasa esto no 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 me juro que ya se quería ir a donde se quería ir no está de poca madre este Lambro ¡Vamos! No mames, que chingonería Ese Lambo y en ese color está mamalón De hecho, se centra en los coches, ¡por favor! ¡Gracias! Amigos, espero les haya gustado el video Yo soy Goru Recuerden, más vale locos y divertidos Que comunes y aburridos